Bien amigos, tengan ustedes muy buenos días. Justamente ya a esta hora de la mañana nos encontramos con las madres quienes se encontraban afectadas por el desalojo que se produjo en el asentamiento humano 17 de marzo. Tenga usted muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Rosin Sil. Como dice, hemos sido una de las personas, yo y las mamás que estamos acá, y falta una, es cierto, hemos sido una de las que hemos invadido allá en 17 de marzo. Nuestra necesidad es la que nos ha llevado, como le vengo diciendo y repitiendo, es la que nos ha llevado. No tenemos casa, no tenemos vivienda. Ahora sí hemos venido pacíficamente a ingresar nuestro documento solicitándole al alcalde que verifique las viviendas de 17 de marzo que están cerradas, que no lo habitan, pues que nos reubique, eso es lo que le venimos a pedir, que nos reubique. Ya si quizás de ese terreno nos han dicho, como nos dieron respuesta, pero en ningún momento sí nos notificaron, no hemos recibido notificación para desalojar nada. Simplemente lo que hemos recibido es tiradas de tierra para poder salirnos. Cuando nos han ido a desalojar el día de ayer, nosotros nos hemos encontrado dormidas, hemos estado durmiendo con nuestros hijos, sí, porque verdaderamente lo necesitamos. Por eso lo hemos estado habitando, por eso hemos estado ahí, hemos estado cocinando con las madres, o sea, haciendo nuestra olla común. ¿Cuántas familias han sido desalojadas, amiga? Cinco. Cinco familias. Cinco familias hemos sido desalojadas. Ahora, mire, nosotros estamos ahí permaneciendo, ahorita permanecemos, y hemos venido acá a la municipalidad a ingresar un documento donde le pedimos al alcalde que revise sus casas que están cerradas del 17 de marzo y que no la viven. Necesitamos, señor alcalde, nosotros necesitamos, no tenemos dónde estar. Revísenos, regístrenos por cualquier lado, no tenemos bienes, no tenemos casa. Y ahora, nuestra necesidad fue la que nos llevó allá a invadir, y hemos permanecido, como le repito, hemos estado ahí. Somos madres solteras que lo necesitamos, tenemos hijos. Yo tengo cuatro hijos, la señora tiene tres hijos, se está gestando. Estoy embarazada, inclusive. Ella tiene dos hijos, la señora está gestando. También, como se dice, necesitamos que nos dé un aliento, señor alcalde, dese su tiempo, revise nuestro caso, atiéndanos. Eso, señor alcalde. Eso, revise nuestro caso, revise, revise, ahí le hemos dejado nuestros documentos, revise nuestro caso, atiéndanos. ¿Cuántos años han estado ustedes ahí? No, hemos invadido desde el día jueves a las 11 de la noche, desde ese jueves, hasta el día de ayer que nos han desalojado. Ahí hemos permanecido, hasta el día de la mañana. Ustedes, el día de ayer, por horas de la mañana, fueron desalojadas sin ser notificadas. Hasta el momento, ¿ustedes ya han tenido alguna forma de acceso al área de urbanismo y catastro? No, no. Estuvieron los señores de catastro, sí, como le digo, estuvieron ahí alejados de nosotros, pero en ningún momento siquiera se acercaron y nos dijeron, señores, pasen a retirarse, esta es una vía pública, o esto de acá es propiedad del Estado, o de repente es un área verde, no nos dijeron. Y como nosotros, yo al menos me he visto en la necesidad de poder pedir una explicación, una respuesta, yo tengo acá el plano de Cofopri. En el área donde nosotros hemos invadido es esta. No dice área verde, no figura ni que siquiera es un parque. No lo dice como lo dice acá, que es un área verde, no lo dice. Por eso, señor alcalde, es que nosotros decidimos invadir ahí, como madres que somos. Por eso, póngase la mano al pecho, como le pedimos todas, necesitamos una casa. Necesitamos dónde estar. Atiéndanos, señor alcalde. Por el amor de Dios, atiéndanos. No nos deje olvidada. Los funcionarios de la municipalidad indican que es propiedad estatal. También indican que está destinado para área verde. Ustedes tienen la esperanza de que hacer una, prácticamente verificar los lotes que están registrados o no registrados, sería una alternativa. Claro, eso es lo que le pedimos al señor alcalde, que verifique esas casas que no las viven, esas casas que están encerradas y que nos reubique, como se dice, nos ponga ahí, nosotros que lo necesitamos. Esa es una, como se dice, eso es una alternativa, es una alternativa, señor alcalde, para nosotras, para nosotras las familias que estamos ahí. Eso, eso le pedimos, señor alcalde. Si no se puede en ese terrenito donde nosotros hemos invadido, pues reubíquenos. Que nos reubiquen los terrenos donde están cerrados y no lo viven. Eso le pedimos, señor alcalde. Que nos reubiquen. Que se ponga una mano en el corazón, por favor. Usted también es ser humano. No tenemos dónde vivir, somos madres solteras. Por favor, señor alcalde, eso le pedimos. Ya no queremos estar con nuestros hijos, quizás, vivir una mala mirada, un problema, quizás, por vivir en familias, en casas con multifamilia, varias familias. No, señor alcalde, nosotros queremos tener un lugar para nuestros hijos, vivir con ellos tranquilos. Respóndanos. Fue la manifestación de las madres preocupadas en que hasta ahora no son atendidos por el área de urbanismo y catastro. Ellos indican que, como alternativa, sean atendidas y ver la forma en donde ellas puedan ser reubicadas. Esperemos que la municipalidad les atienda y les den solución a esta situación de las madres que están inmersas en esta necesidad de lo que es la vivienda. VES TV estuvo con ustedes.